Físicamente la verdad que los primeros partidos sobre todo costaba un poco más, acababa el partido, ahora físicamente me siento mejor y la verdad que intento dar todo lo que tengo dentro para ayudar al equipo y conseguir el bien común y seguir sumando poco a poco. Nombres propios, la verdad que hay que tener muy en cuenta, tenemos que hacer muchas ayudas defensivamente y luego ofensivamente intentarse verticales, intentar hacerles daño e ir a por el partido.